¿Tú has hecho alguna vez esto del calla? Esto, sí, lo he hecho más veces porque he venido a un campamento con... que ella también ha venido, Lola y hemos venido las dos con más gente y hemos venido más veces y es muy chulo O sea que tú ya tienes experiencia Sí ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Miriam ¿Cuántos años tienes, Miriam? El 9 para 10 Dile algo a tu madre para decirle que tú ya tienes experiencia y que lo vas a hacer muy bien ¡Mamá! Que estoy aquí y que me lo voy a pasar muy bien con mis amigas Eres el último que queda ahí en la banana No te quieres bajar, ¿eh? No ¿Cómo te lo has pasado? Bien, hemos cogido mucha velocidad y además el miedo que he tenido que era caerme no me ha pasado No me ha pasado que no me ha pasado Si me dieran a elegir, elegiría a repetir Yo no me canso de vivir así Y si me dieran a elegir... Venga chicos, vamos a acabar la merienda ya, ¿no? Pues al Padel Sur A coger las tablas y los remo ¡Vámonos! Julio, qué bien lo estáis pasando aquí en Alange ¿Tú manejas esto del Padel Sur? Bueno, yo los intento enseñar un poquito para que tengan equilibrio Se sepan poner de pie y remen un poquito Que es de lo que se trata un poquito del Padel Sur Y que pasen allí la mañana entretenida Hay muchísimas actividades en Alange ¿Cuál es la que te está gustando más a ti como monitor? A mí la que más me gusta es la del carro Nos lo llevamos al otro lado del pantano Allí nos bañamos, pegamos un baño en medio del pantano Pegan saltos en las piedras y se lo pasan fenomenal Oye, veo alguna aquí con manejo, ¿eh? Mira, ya va por la mitad Bueno, hay algunos que llevan con nosotros varios años O sea, que ya el tema del Padel Sur Lo controlan casi más que yo Si me vieran a elegir, elegiría repetir